No permitas Que mis pies resbalen Yo quiero Llegar al final No permitas Que yo vuelva atrás Yo quiero Servirte mi Dios Mi Salvador Me has dado vida eterna Al morir En una cruz Y tú me has prometido Que un día Volverás por mí Y yo ya no quiero Volver atrás Yo quiero Contigo Siempre estar Música 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 Me has dado vida eterna Al morir en una cruz Y tú me has prometido Que un día volverás por mí Y yo ya no quiero Volver atrás Yo quiero Contigo Siempre estar Yo quiero Contigo Siempre estar Al morir en una cruz Al morir en una cruz Al morir en una cruz